¿Qué onda, bandaco? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pa. Yo también estoy muy bien, de hecho, pa. Yo también. Vamos a jugar... Atrapajemas, atrapajemas, atrapaj... ¡Oh! Un noqueíto, güey, un noqueíto. Es que, a ver, vamos a probar una. Un... ¡Gotsilad! Me encanta ese motor. Vamos a probar un noqueíto. ¿Qué tiene Alex, güey? ¿Por qué está llorando, pa? ¿Por qué lloras, pendeja? Tienes que ser un hombre. No muestres tus sentimientos. No, no, no muestres lo que sientes, pa, para que al final acaben carcomiéndote, pa, y termines con una depresión bien cabrona, pa, y tengas que... Acabes todo madreado, pa, y acabes siendo el loquito del centro. ¡Gotsilad! No muestres tus sentimientos. Mejor sea un... ¡Gotsilad! Banda, banda, banda. Hablen con sus amigos, güey. Hablen con sus... Ahí, por si acaso, güey. Hablen con sus amigos, pa. Y ustedes pregúntenle también a sus amigos cómo están, güey. Aunque te digan, ¿eres acaso pudo? O algo así, pa, porque es medio... También puedes tener amigas, pa, que son más de hablar de sentimientos. Sí, güey. Cuida tu cabecita, pa. Cuida tu cabecita. Salido. Beso en el pene. Te quiero. ¿Tú qué? Estamos en noqueo, ¿verdad? Men, hay... Hay arbusto, pa. ¡Qué prísimo mapa, pa! Ya se quebraron a... ¡Gotsilad! Bueno, no. Eh... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ojo, mi compa, mi compa, mi compa! ¡Mi compa! ¡La iguana! Está muy... Así es. ¡Yo te vengaré, pendejo! Lo hemos perdido todo, chaval. Un uno contra uno, Alex. Un... Pelea de furros, pa. Pelea de furros. Un guajolote contra un perro. Escojo al oso. El meme del oso, güey. Yo prefiero a los... Ok. Tú puedes, papi. Tú... No, bueno, no sé cuál es más PvP de esos dos, güey. Tú puedes, Alex. Yo te hice la chamba, men. Me quebré... Bueno, no me quebré a los dos, ¿verdad? Pero... Lo hiciste bien, Alex. Es tu momento, papi. Es tu momento de demostrar que un furro... ¡Cro-cro-roch! Es tu momento de demostrar que eres el mejor furro del barrio, pa. Todo el mundo te está viendo, Alex. ¿Por qué no podemos tirar emotes, men, mientras vemos o algo así? Eso. ¿Qué te pasa, Brawl Stars? Te acaba de superar... ¡Ojo, ojo, ojo! Le usó la sucia, eh. Le usó la sucia, güey. Le usó la sucia, güey. Le usó... Chale, güey. Qué troste, trostosidad. ¡Godzilla! ¿Tú qué? Me infiltraba en el... Me he escapado, pendejo. ¡Coye, coye, coye, coye! ¡Lele, panza! ¡Ay, qué pendejo! Me choqué con el lago, güey. Claramente es un ser vivo. Me choqué con el lago. No es un buen mapa, güey. No es un buen mapa. ¡Ojo, ojo! Es tu momento de redención, papi. No, ya cagaste. ¿O no? ¿Tú qué? Usa algún gadget prohibido. Jaquea o algo, papi. Ten iniciativa, pendejo. Jaquea. Es que la velocista llegó antes al arbusto, eh. Y yo me choqué con el laguito. Perdón. No tenía conocimiento del mapa. Además, pensé que por alguna razón, pa, iba a atravesar el agua como Jesús. ¿Por qué no iba a poder, güey? Si yo soy así, prácticamente un dios... ¡No, no, no! ¡Godzilla! ¡Grítalo, reina! ¡Godzilla! Güey, me encanta el grito de Godzilla. Es lo máximo. Es lo mejor del mundo. Por favor, Diego. Grita. ¡Godzilla! Ay, sí, es cierto. Me falta probar a ese, güey. Mañana. Mañana. Mañana probamos al pu... Al puerco. Iba a decir puerco. ¿Qué piensas, papi? ¿Qué pi... Al brawler ese, pa? Que, de hecho, aquí vendría God, ¿no? Porque volaría por encima del charco así de... ¡Mírame cómo vuelo! Viejo pu... Es cierto, güey. Es cierto. Bromita. Es que no me gusta el diseño de ese brawler, güey. Me da asquito, güey. Pero no es por eso, men. Es que se ve como muy... Vegano, ¿no? Así que le gusta la... Ay, ¿por qué todo lo que digo es punable, güey? ¿Por qué soy así? Rápido, rápido. ¿Quién va a llegar? Otra vez chequeo con él aquí. Diego está a ti. Me vieron, güey. Me vieron infiltrarme aquí. Sí, me vieron, me vieron. Lo mejor era huir. ¿Tú qué? Godzilla. El viejo este pendejo. Cagó. Cagó uno. ¡Corre, corre! No manches. Diego está bien tieso, güey. Diego, la persona más... Ah, está recargando la ulti. ¡Qué habilidad, güey! Para recargar ulti. ¡Qué basado! Ok, en teoría Alex tiene ventaja. Mientras mantenga consta... ¡Qué bonita está su skin, güey! Es la de morra, ¿verdad? Mientras... La tipa está atacando a la... A la poderosidad. Güey, pero tu cabecita no la tienes que mandar desde tan lejos. Se la estás cantando, güey. Le estás diciendo... Mira, mira, aquí está. Se la está regalando, básicamente, papi. Usa la pared a tu... Ah, perro ese güey es... Tenías que ir más lejos, papi. Es que yo sé... Yo lo sé todo, güey. Tenías que ir más lejos, papi. Rápido, rápido, rápido. ¿Quién se mete en el arbusto? ¡Gana! Me vieron, güey. ¡Cagué! ¿Tú qué? Diego, Diego, Diego. La habilidad de Diego es algo impresionante. ¡Ojo, ojo! El viejo cago. ¿Tú qué? Huida. El viejo cago... ¿Ves, güey? Soy un mortis increíble, güey. Con todo respeto, güey. Me la voy a mamar. Todavía tienen dos sellos, ¿eh? Yo tengo que proteger a Alex. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Tranquilo, viejo. Yo te cuido. Yo te cuido. Si se acercan, güey, los reviento. Ok, bueno. Ahí no... ¿Desde cuándo esa tipa tiene tanto rango, güey? ¿Qué pedo? Men. Men, Alex. Es tu momento, papi. Yo ya me trabé. Ok, 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 ok. Debí de haber aprovechado la cabecita, ¿verdad? Pero es que estaba trabado, papi. Perdón. Ok, ok. Si nos quedamos atrás del coso este, men. Godzilla. Mame, mame. No, no pude hacer nada, papi. Me acercaba la tipa del fuego. Es que la tipa de fuego, güey. Hazme el perro, por favor. El perro. Ay, es que la tipa de fuego, güey. Diego. Fiche Diego, güey. Estaba bien lagueado, ¿verdad? Tranquilo, Diego. Entiendo tu dolor. Pero, ¿viste qué buen Morty soy, güey? Ese güey todavía está luchando. Fiche Diego, todavía está luchando. Todo trabado, güey. Se le cayó el barco. Ahí nos vemos a Alex. Ahí nos vemos a Diego. Bien jugado, ¿eh? ¿Viste qué buen Morty soy, güey? Ya no hay que jugar eso. Ya no hay que... Ya no hay que jugar eso, pa. Porque, honestamente, el mapa favorece muy poquito. Vamos a jugar atrapajemas. Yo lo veo, God, ¿eh? Me ahogo, güey. Hay que jugar... O si juego vamos a noqueo, hombre. Es que noqueo está chido, ¿sí o no? Sí, 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 a la fe. Noqueo, noqueo, noqueo. El mapa no me favorece nada, ¿eh? Pero, ¿quién necesita ser favorecido cuando es chingón, güey? Mientras mis panas aquí, mis reales, mis calvitos, mis temacheros me protegen. No es cierto, güey. No es cierto. No es cierto, güey. No es cierto. Mientras aquí mis... Mis peloncitas, ese. ¡Mi compa! Aquí con mis compas, güey. Yendo al cerro a ser misóginos. A tratar mal al diablo. Hacerle el love bombing. Hacerle el clásico push and pull. Está bien, pulletas, güey. Está bien. Ok. Güey, ¿por qué todos tienen asiemble más bien virgos, güey? Y yo, Akira. Todo un clásico shot que sí la pone, güey. No tengo... Soy bronce, güey. Soy bronce. Me escondía. Acércame, viejo. Acércame. Soy la noche, pendejo. ¿A quién me quebré? Me quebré a la guacamaya. Se chingaron a mi compa, güey. Rer, no está bien tieso, güey. Pichis malos, güey. Pichis malos. Es que todos vinieron por donde estaba yo, eh. Pero yo soy God. Mis compas son re maleta, pero yo soy God, güey. Si no te franco, papi, yo... Ok, ok. El viejo viene por aquí. El viejo viene... No lo sabe el viejo, pero yo estoy aquí, viejo pendejo. Quebrado. ¿Tú qué? Primera baja, papi. Primera baja. Nadie supo de mi existencia nunca, porque... Jalaron a mi compa, güey. No. Se lo averguiaron. Se chingaron a la caja automática. Men. Ok. Tú manténlo así, papi. Tú mantén... Si tú eres la carnada, mi amor. Tú eres la carnada, pa. De mi existencia nadie sabe... Ok, ese güey sabe. De mi existencia nadie sabe, papi. Largué, largué. Perdóname, güey. Perdón. Largué, güey. Largué. Es que te atoras, es muy fácil atorarte. Tírale la vuelta ahí. Eso. Pinche cabeza, güey. Se tardó 17 días en soltarse. ¿Qué pedo? O sea, honestamente, ¿qué pedo con la cabeza, güey? Se quedó tiesa un rato. Corre, Nelly. Me lleva la perra. Está increíble, güey. No sé por qué. O sea, nos están papeando, pero me estoy divirtiendo. Te lo juro. Es que jugar Mortis me hace bien al alma, eh. Si no te franco, jugar Mortis. Rerno, cámbiate eso, güey. Al chile no hiciste nada, Rerno. Y por favor, póngale a Nelly, güey, la mutación, güey. Que se quede así como para siempre. Me estaba divirtiendo mucho jugando a este pendejo para que aparezca el ja, ja, ja. Ese güey me estresa. Ese güey me da ansiedad. Con ese güey se me paró. Ojo. Todos tienen su deces bien virgomen y yo, un poderosísimo. Tranquilo, mi amor. Llegué al arbusto. El pendejo este está huyendo, papá. Cagada. Se aprovechó sus poderes de Jesús, güey. Cállate, Rerno, al chile, men. ¿No viste que hizo trampa? Me quedo aquí atrás, cubierto. Oye, mi compa está por allá solo, pa. Mi compa. Se van a verguer al Nelly. Ok. Qué buena, Rerno, qué buena. Rerno es muy bueno, pa, con brawler manco. ¿Tú qué? ¡Muere, perro! Ahí está. Yo lo dejé suave, pa. Yo lo dejé suave. Me infiltraba por los arbustos de la vida. ¿Tú qué? Por acá viene la guacamaya, pendejo. Funado. Va uno. De nada, gracias. De nada. Me regresaba. Ay, qué malos son, güey. ¿Tú qué? ¿A poco sí, mi pendejo? ¿A poco sí? ¿Crees que sabes dónde estoy, güey? ¿Crees que me conoces? Tú no sabes quién soy, güey. No conoces mi historia. Ahí está. Facilita. Fácil, güey. Jugar Mortis es increíble, pa. Soy main Mortis a partir de ahora. ¿Por qué nadie lo juega, güey? Y es increíble, güey. Y se siente muy, muy bien, eh. O sea... Neta, neta. Neta. O sea, ni en pedo te vas a llevar la estelar, pa. Esa déjasela a mancos como el... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Ves cómo mi compa es bueno, men? Pichirred no es God, güey. Para jugar un brawler de mancos. Ahí nos vemos, Rerd. Ahí nos vemos. No es cierto. No es cierto. No es de mancos. No es cierto. ¿Cómo va a ser de mancos? No es... No es... ¿Cómo va a ser? Básicamente, nada más, su ataque cubre casi toda la pantalla, güey. Obviamente, no es para malos. O sea... Es para gente God. Espérame, Rerno. A ver si aparece alguien, güey, que no le haya dado. Ok, ven, Rerno. Ven, Rerno. La insistencia le dio al hombre el nepe. No sé si sabías, güey, pero nosotros no teníamos nepe hasta que insistimos. Así de, güey, necesito... Necesito algo, güey. Soy el Ken, güey. No hay nada. La insistencia. La insistencia. Siempre ayuda a los... Oye, ¿por qué la tipa esa dijo que estaba muy caliente? Bueno, gracias. Gracias. Gracias, señora, por informarnos. Rico. Sí, digo, güey, digo que estaba muy caliente o algo así, pues. Basada. Basada. Me encantó. Tienen... A tu madre, pa. Hay que colarnos. ¿Por dónde aparecí yo, güey? ¿Dónde aparecí? Corre, 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 corre. Hay que colarme sin que me vean. Me vieron, me vieron, me detectaron. Me detectaron los hijos de puta. Me han detectado, me han... ¿A poco sí, mi amor? ¿A poco sí, pendejo? Güey, me atoré. Ah, me lleva a la burga. Corre, 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 corre. ¿Por qué corrí en línea recta, güey? Así no funciona la vida, Orlando. ¿Tú qué? Eso, eso, rostiza. Piche, Rerno, está bien lejos, güey. Eso, 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 eso. Cazando la kill. Eso, Rerno. Eso. Básicamente, esa kill fue mía. Nada. Porque yo ayudé a orillar. La tipa de fuego está rotísima, güey. Ok, ya me vieron correr. Piche, Rerno, raro. Ya me vieron correr hacia allá. Ahora voy hacia acá. ¿Tú qué? Para sorprender a la pipa. Ok, no, ya me vieron esconderme aquí. Así que me voy. Rerno puede perfectamente controlar un área, ¿no? Creo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo les doy miedo, güey. Yo clavo miedo. Mi misión es provocar terror y pánico en la... ¡Hijos de puta! Mi misión es quebrarme, gente, güey. Ay, güey. Banda. Banda, me evaporé, güey. Te toca, Rerno. Te toca. Te toca, pa. Pelea de manco. No, no es cierto. ¿Cuál requerirá más habilidad, pa? Yo creo que el Ozuna, pa. Es que el Ozuna tiene muy poquita vida, ¿eh? Pero está bien enfermo, pa, lo que hace el Ozuna. Cago, Rerno. Creo que el Ozuna es más... Es que es muy fácil clavarte kills con el Ozuna, ¿eh? Con mi Erzuna, pa. Es muy fácil hacerte... ¿Me vieron? Me han detectado, carnal. Me han detectado. Qué pendejo. Me moví, güey. ¿Vieron el daño? Me atoré con la pared, güey. Mi peor enemigo, la pinche pared. No, mame. Te salvé, Rerno. Te salvé. Así es, Rerno. La tipa esa, güey. Pinche Rerno, güey. Atacando desde su casa, pa. Es que hasta parece brawler es malo el perro de Rerno, men. Atacando lejísimo, ¿sabes? No vaya a ser que se lo quiebren, pa. Cuando todos estamos en batalla. Todos lo estamos dando todo, güey. Estamos dando lo mejor de nosotros. El pinche Rernos hasta allá atrás, güey. Cómo acaba la tipa esta. Qué buen brawler, güey. Y te lo juro que... Yo estoy troste. Troste. No me hablen. Sálganse de Facebook. Me la estoy jalando. Digo, estoy troste. Estoy troste. Ok, última. Esta hay que intentar jugar bien, por cierto. Yo diría que el mapa sí es un poquito favorecedor para mí, ¿no? Pero solo al inicio, güey. Bueno, no. Es que si no me viesen meterme al arbusto, sería muy favorecedor para mí. Pero sí me pueden ver, güey. ¿De qué lado spawné? Ya me vi. Spawné en la esquina. Hay que ir a la derecha. En Shin. Cállate, Rezno, a Chile. Métete, 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 métete. No me vieron, no me... No he sido... Me vieron, me vieron. He sido detectado. Mamó. Es que si me ven, mame, güey. Ok, es un dos contra dos. Muy buena, Muffin. Ya no puedo seguir haciendo esta, güey. Me detectan. Me detectan muy fácil. Voy a tener que ir a por este, ¿eh? A por el güey ese, men. Porque... Mira, Rezno, mira, Rezno, mira. Mira, Rezno, mira, Rezno. Ahí, todo culmen para que Piper aparezca de la nada para le meta tres plomazos. ¿Qué te estoy diciendo? Buena, buena, güey Muffin. Lo estás haciendo increíble, pa. ¿Quién diría que su brawler todo roto, güey? Era bueno. ¿Quién diría eso? Men, men, men. Corre, 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 corre. Ni en pedo dejes a Rezno solo. Es malísimo. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Vichata que tapa todo el mapa. No le da nada. Increíble, ¿eh? Increíble. Es que es tan malo que es bueno, güey. O sea... No es cierto. Yo también he sido, ¿eh? Yo también he sido el poderosísimo Spikamen que no le daba nada. Hace rato me vieron, papi. Me vieron ir por allá. Así que hay que meterse por acá. Cállate, reno, chile, güey. Tú no sabes quién soy. La tipa esa, güey, viene a por mí. Evidame, reno. Eso, taponeala, taponeala, güey. Taponeala, papi. No, no, no. Muffin, 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 Muffin. Tranquilo, Muffin. Yo te cubro con mi cuerpo. Hermoso y escultural, Muffin. De nada. ¿Estás bien, mi amor? Ven, besito. Vámonos. Oye, solo queda piper, güey. Yo me la quiebro. Déjenmela a mí. Déjenmela a mí, perros. Déjenmela. Se chingó a mi compa, men. Te quebraste a mi carnal, ese. La vas a tener que pagar. Ay, güey. No, 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 no. La vas a tener que... Besito, besito, reno. Vámonos. Sabe dónde estamos, güey. Sabe dónde estamos la tipa, güey. Vean, nada más con que... Con que vaya un poquito va a brincar, güey. Mira cómo brinca. Ah, no, no brincó, güey. Tiene miedo, güey. Tiene chingo de miedo. Déjenmela a mí, reno. Me encanta, güey. Me encanta, me encanta ser el tipo este, el... Oye, hoy no me la ha guiado, güey. ¡Vamos! ¡Megacable, güey! Mi primer día sin lag. Bien jugado. Bien jugado. Me voy, suerte. Este es mi nivel normal, güey. Orlando, igual manqueaste bien horri... Este es mi nivel normal. Este, güey. Un momento, un momento. Era el de un momento que nunca decía nada, pa. Yo lo conozco, güey. Escucha esto, escucha esto. ¿Por qué no se oye el Godzilla, güey? ¡Godzilla! ¿Cuál es el de Godzilla, güey? ¿Cuál es el de Godzilla? Quiero el Godzilla. ¡Godzilla! ¿Por qué no suena el mío, güey? Si era ese, ¿no? ¿Dónde está el de Godzilla? ¿Tú aquí? ¡Godzilla! No suena, güey. Aquí están, aquí están, aquí están. A ver. Según yo, es... Es que según yo es el que estoy usando, güey. A ver este. Mi barquito. Bueno, ya me voy. Sí les puse que ya me voy, güey. Me voy, suerte. Par de hermosas. ¡Qué buen día, güey! Me encanta Morty, son estas... ¡Gracias!